Están jubilando a muchos youtubers, pues. Los streamers son la moda. Por eso, océanos de gente intentan ganarse la vida transmitiendo. La comunidad se ha hecho más grande y con ello, como toda cosa que se corrompe, bastardea y populariza... Una monedita para las reseñas que tiene que mantener a su familia. Chales, yo quería que miraras el OVNI 2 de Bluelock. Después del video lo miramos. Las anécdotas e historias agrias y oscuras de streamers florecen por obra y arte de la naturaleza humana. Prepárate no para un viaje perturbador, sino para un maremoto de escándalo y vergüenza ajena, lo cual puede producir... Este es un fenómeno. ...tanto dolor como el terror en sí mismo. Porque te garantizo que no podrás dejar de pensar en estos ridículos, nefastos y también miserables streamers y lo que hicieron. ¿Se acuerdan del capítulo de South Park en el que Carmen dice que tiene Tourette? Yo también. ¡Puta, puta, Marshall! ¡Puta, puta! ¡Hijo de puta, cómete mi caca! ¡Cómete mi caca! ¡Cómete mi caca! Prepárate muy bien porque estos son... ...7 personas de... ...en Twitch. ¡Número 7! ¡Número 7! Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque allá afuera en la ciberautopista hay todo un ejército de goblins coprófagos dispuestos a lincharte si estás teniendo un mal día. Sin embargo, te pregunto. ¿Quién no tuvo alguna vez un amigo o conocido que no se podía amarrar la lengua? Hay gente con exceso de entusiasmo que no tienen un amigo o amiga cerca para darles un codazo. Hay gente que no sabe canalizar bien su frustración o enojo y mete en la pata. Te presento a Trainwrex. Por su traducción del inglés, Trainwrex quiere decir desastre de tren o choque de tren. Me espera el uso. Y un jefe de Elden Ring. ¿Qué dijo este tipo para que lo funaran? No, 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 no. Lo que le mostró a los chicos geniales sobre nosotros. Los mismos malditos que vienen a nuestra comunidad. Amando el dinero, los subes, lo mismo que hicieron en el día. ¡Bien! Yo soy el de verdad de realidad. Pero estuvo basado. Pero estuvo basado. No estoy moot, hijos de puto, y yo les hago caso. Es casi seguro que creyó estar quedando bien. Lamentablemente solo sirvió para arruinar su carrera de streamer. Número 7. No. ¿Por eso él arruinó? Ojalá nunca sea popular, yo. Número 6. Ella se hacía llamar Lea... Hola. ...la legendaria, e iba directo a convertirse en una estrella hasta que... ...hizo algo todavía peor que el streamer anterior. Lea hizo un comentario desafortunado hacia... ...niños con cáncer. ¡Chao! Toda persona inteligente en la audiencia, seguramente, antes de pasar factura a Lea, van a querer ver el video para juzgar el contexto. Y es en el contexto donde está el problema. Ella estaba haciendo un drunk stream, por su traducción del inglés. Un stream borracho, donde la persona a cargo del show se pone a beber. Si estás pensando que esto en algunas personas es muy mala idea, es porque lo es. Quizá hay gente que, por más borracha que esté... Mis stream borrachos son buenos. ...guarda un saludable grado de raciocinio. Pero también hay gente que, borracha, no se amarra a la lengua. Eso es lo que le pasó a Lea, y por eso, hundió una muy exitosa carrera como streamer. Si ves que la sociedad no se aguanta tu basadez, entonces, ¿por qué buscas pleito con el destino transmitiendo en estado de embriaguez? No, 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 no. Está mal por tantos lados. Si te haces cancer, y no estoy siendo mean, no soy un aso, y creo que todos sabemos un niño en nuestra familia o la secundaria que ha muerto de esto. Pero la razón por la que los niños a los 10 años tienen cancer es porque tienen algo algo genéticamente mal con ellos. Y eso significa que algo realmente, realmente, realmente malo sucedió durante la secundaria genética de sus cuerpos. Y sus proteínas que supuestran que se acercan ese error, no acercan ese error. Y eso significa que alguien tiene que decir, corta, 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 corta. Guao, vegin, se volvió gringa y le tiro a los niños que hija de puta. Y eso significa que no se ve tan borracha. Yo se lo resumo, quería que no le donen a los niños con cáncer y le donen a ella. Número 5 El maravilloso Santiago Segura se cansó, a través de su personaje Torrente, de demostrarnos la trágica realidad tras el típico racista español. Un ser generalmente rechoncho, desagradable a la vista, de aspecto desgarbado, sucio, inmoral y de personalidad, proceder y aspecto. El cocas. Garacientos. Con todo lo anterior, no describo a Torrente, sino el tipo de personas que... Te quiero bro, WTF el cocas. El cocas. Genial, Santi parodia. He aquí un ejemplo perfecto en alma y también cuerpo. Le presento a Juan Hernández, alias Anugbost. ¡No! ¿Racismo sí o no? Sí. Este Anugbost es un tío que últimamente, pues, no sé, lo veo por todas partes. Creo que al ser progre te viraliza más la cuenta de Twitter. Y por eso será. De repente ha salido de la nada con sus cosas progre, sus cosas feministas, pero es que resulta que el tío es racista. Pero es racista de cojones. Si vives por estereotipo, diría que ella es la soltera porque además, sinceramente, por el color. Estamos terminando de ver la velada virus versus mono. Y me pone alguien que es racista, es porque es argentino. Yo soy socialista. Sí, mogollón. A mí me gusta pagar impuestos. Lo huevo. Oiga a los socialistas, yo. Y ojalá fueran más altos. Más impuestos todavía quieren España a Remongólico. Anug ese perro de Johan. Y entonces, pues, tiene como cariño a la comunidad y escriben siempre. Entonces, cuando aparece el perro... ¿Este quién mierda es? Porque una vez... ¿Puede ser que este sea amigo de Abby o algo así? ... de Johan en el stream. Entonces, ponen Anug Kwe Do. Ese es el lore. Esa es la magia, entre comillas, de la xenofobia. Que no se mira a sí misma al espejo. ¿Con qué derecho una persona que luce así... ... se burla de gente de otros países? Anug Bost, apodado adecuadamente Anug Bosta, por su cada vez mayor número de detractores, no es un alcohólico obeso de 40 años, que es lo que pareciera a simple vista. Tiene apenas 22 y... Yo, peor, es broma. Yo no lo niego. La diferencia es que yo no soy moralista. Me encantan mis bromas, subida de tono. Ya parece que la vida le hubiera pasado con un camión de basura por encima. Quizá, a pesar de que este racista rechonchito abusa del azúcar y la mantequilla, su aspecto sea culpa de sus genes y no suya. Lo que sí es culpa suya es tener un cementerio de estiércol donde debiera tener una cabeza bien amueblada, ya que, en sus peleas, ha sido conocido por... ¿Guibel? ¡Está hablando de mí! ¡Está hablando de mí! ...por usar a sus idiotas útiles de Twitter para bajezas. El fenomenal Frank Cuesta, muy como el querido Javi Oliveira, tiene mucho para decir al respecto. Esto nos demuestra una valiosa lección. La gente tiende a exteriorizar lo que lleva por dentro. Juan Hernández es ya conocido por responder insultos hacia su persona con epítetos xenófobos y racistas. Lo cual es bastante irónico teniendo en cuenta que él se considera un izquierdista progresista. En búsqueda de crecer su autoestima, Anuk Bost intenta rebajar a los demás escribiendo por chat que está ocupado, pues está por tener relaciones sexuales. Yo estoy gordo, sí. Los que dicen que yo no estoy gordo, como en el podcast. Yo estoy gordo, yo soy una gorda, miren. Soy una gorda. Soy tu gordita, pero ustedes me quieren así gordita, ¿verdad? Así, toda gordita, ustedes me quieren. Toda gordita, así me quieren. ¿Me quieren así gordita o no? No me quedé. Así sí. No. Así sí, ¿te gustó? Si te saco el culito, ¿te gusta? Te digo. Gorda no estás. ¿Te gusta? Que te saque el culito ahí. Qué putito, sos como te gusta, que te saque el culito, que te muestre la colita. Para ser alguien que se burla. El Anuj este debe funar, así que... En este stream apoyo tanto a Dross, como a Javi Oliveira, como a Frank Cuesta, como a Anuj. Los apoyo a todos. Por favor, que no me critique nadie. Por favor, mi contenido no es machista. Bueno, sí es machista, pero no es racista. Bueno, también es racista, pero claramente no es homofóbico. Bueno, sí es homofóbico, pero... Pero nunca sería zurdo. Así que por favor, quiero mantenerme alejado de todas las polémicas. Urla de los mayores. ¡Tío! Utiliza estrategias de... Voy a soltar un fact, ser progre y zurdo no tiene por qué ser malo. El problema es cuando tratas de meter tus ideologías a otra gente sin escuchar subversiones de los acontecimientos, así que si eres zurdo no seas un mamón y escucha la versión de otros. En resumida cuenta, si sos zurdo, sos un hijo de puta. De nada por... Niato de la era boomer para sentirse validado, pues. ¿Qué adultos se van a gloria de tener una vida sexual sana y normal? Esto añade algo más a su que de onda personalidad. Una inmadurez galopante. Qué asqueroso, ¿no? O sea, totalmente. Realmente intentando. Después de haberme insultado. Después de haberme mencionado como padre. Después de haber sido un racista. O sea, igual acá voy a comentar algo sobre Javi Oliveira. Que yo veo sus directos. No entiendo por qué la gente que lo critica todo el tiempo está metiendo a su familia. Me parece como demasiado bajo decirle todo el tiempo, pero tenés hijos, tenés hijos. ¿Y qué importa? Es como... ¿Qué tiene que ver? Puesto 8.000 excusas que han sido mentiras para no subir. Y ahora resulta que estás intentando hacerte el chulo. Porque fumas. Para hacerme el chulo. El diario de Patricia. Eso sí que era divertido. Tío, que me has mandado una foto de una persona con el pelo largo de espalda para intentar justificar que estás con una mujer, pedazo de incel, y que estás aquí en el chat diciendo que vas a follar hoy. Y literalmente yo mando en tu horario de polvo. O sea, literalmente estás ahí esperando. A que nosotros hablemos de ti sufriendo para poder follar o no, donde quiera. Mi horario de polvo lo mantiene San Lorenzo. Si San Lorenzo gana, yo estoy de humor para coger. Si San Lorenzo no gana, yo no estoy de humor para coger. Con tantas contradicciones como kilos. A este Adonis de cloaca. Con tantas contradicciones como kilos, tiró. Que a sus 22 añitos parece ya un conscripto ruso de 50 con problemas de alcoholismo. O el hijo perdido de alguno de los trolls de esta película. Tiene otro defecto para añadir hacia su ya repulsa existencia. Anu o Juan tiene más restos de deposición canina en la lengua que saliva. Porque encima ha sido conocido por lamerle la suela de los zapatos a streamers más grandes. Con tal de hacerse conocido. Que asco. Que asco. Yo? Cuántos somos ahora? Casi 1400 personas. Estoy orgulloso de tener 1400 personas sin tener que haber chupado una pija. Acá somos 1400 pero de verdad sin tener que haber chupado una pija. Me da asco la gente que tiene que chupar una pija para levantar. Ustedes no son bots. Ustedes no son bots. Dejen de decir que son bots. No son bots. Basta. No son bots. Ustedes. No. No son bots. Basta. Por favor. No me lleven la contraria. B-bop. El delusionado eres tú. Anuj. Anuj. Te lo voy a decir con mucho respeto. Tú eres literalmente como Irene Montero. ¡Echí! Pero enpringado. Es decir. B-bop. Tú, hace cuatro o cinco años, estabas poniendo los tweets más machistas que he visto en mi put. Totalmente. Sin embargo, Anujbost o Anujcuk o Anujbosta, mientras más lo conocen, más burlas le inventan a su nombre. Así que llamémoslo Juan, siendo con toda seguridad el streamer menos popular en este top, ha conseguido algo de lo que quizá no se dé cuenta. Tiene haters. Toda persona conocida, desde un influencer hasta el papa, los tiene. Givel nos programaste para darte dinero, decir que eres basado y todo eso, y este dinero además es tuyo de tu cartera que haces creer que son de otra gente, pero somos bots. Mentira. Te has pasado la vida chupándole el pito a Levi y a Ilio Juan. Haciendo spam ninja constante para que te mencionen y te hagan casito. Hasta Skyn te dijo que eres el perrito de Juan. No te vengas tan arriba porque ahora te hayan dado un poco de repercusión que no mereces, racista. Pero ¿quién mierda es el Skyn? ¿Quién mierda es el Skyn? Voy a buscar porque me suena el nombre, sé que es amigo de Abby, pero ¿quién mierda es el Skyn? Skyn. ¿Por qué? ¿Por qué invitaron a alguien de 380 espectadores a la cosa esta y a mí no? Eres basado Mr. Destructoid. ¿Por qué? ¿Por qué esta mina que está en COI que tiene 380 espectadores fue al coso y a mí no? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. A ver, voy a ver quién es Skyn este. ¿Quién es el Skyn este? Pero hace banda de horas de stream, 5 horas. ¡A la mierda! ¿5 horas de stream? Hijo de puta. A ver Skyn, lo voy a buscar acá. ¿Quién mierda es este? Está re peruano. ¡Pua! Hace una locura de horas, boludo. Ah, es amigo de Ibai. Los stream ponen previa con Ibai. ¿Es un chico COI? ¿Es un chico COI? Está enamorado de Ibai. La cimpió hasta el final. Y al final se la terminó cogiendo Karcher. Tranquilo, bro. Solo tenés que esperar a que Ibai termine con Karcher, llegar a los 2 millones de seguidores y es tuya. Dale que se puede. Pero, tener haters cuando no eres conocido, es un testimonio a la personalidad graciente y de bajo pociente intelectual de este personaje quien va en aras a ser el Cartman hecho en China o el Cartman versión película de Bollywood. Número 5. Número 4. Su nombre es Natalia Mogollón. Pero... ¿Mogollón? ¿Mogollón, tío? ¿Tío Mogollón? Se le conoce mejor como Alinity. Otra figura que disfrutó de un ascenso meteórico en Twitch, pero que metió la pata. Otra mina que se hizo conocida por mostrar el culo. Las cosas como son. Sin embargo, a diferencia de Lea la legendaria, Alinity merece ir a un círculo más profundo en el infierno de los funados. Ya había cosechado múltiples críticas, ella y sus fans, a quienes se les conocen en el argot de Internet como Sims. Actitudes más, actitudes menos, las numerosas críticas a Alinity fueron algo que no impedía su crecimiento. Entonces, ella cometió el pecado mortal de Internet. ¿Hacer molestar a una horda de imbéciles cancelómanos en Twitter por algo que dijiste hace 20 años? No. Me refiero a algo verdaderamente malo. Maltratar animales. Natalia ha sido vista en pleno streaming tratando de manera brusca y cuestionable a sus gatos. En el año 2019 fue vista y de esto se salvó de una funa escupiendo... Pero si Gibel maltrata al chat y aún no le hacen su funa por Twitter. Pero ustedes son unos chupapijas y no le importan a nadie. Ustedes están acá para darme dinero y para entregarme a sus hermanas. No sé que se vienen a hacer los traviesos, manga de puto. ...vodka directo a los chicos de uno de ellos. PETA, la sociedad internacional que se dedica a proteger animales, hizo un tuit denunciándola. Hay quienes dicen que se exageró en demasía el maltrato de Natalia hacia sus mascotas. Lo que ocurrió lo estás viendo en pantalla. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo mierda le vas a tirar vodka en la cara a un gato? ¡Sos mongólico! ¿Cómo la juzgas? Número 4 Número 3 No todos pueden convertirse en estrellas de Internet. Esta realidad hace pensar a algunas personas que quienes logran dar ese paso y convertirse en influencers Yo no sé por qué la cancelaron a esta Yo les digo lo mismo ¿Y estoy fino? Es porque seguramente son elegidos de alguna tecnodeidad. Eso. Amén de ser pamplinas hace pensar a las personas que un influencer es algo Ya activé 7TV pero no sé por qué no me lo muestra. ...innecesariamente especial. Peor todavía. La gente cree que por mera estadística no existen influencers con defectos graves. ¿Cómo por ejemplo ser psicópatas? Te presento a Simone Scott mejor conocida como Acualadora una persona que durante mucho tiempo enamoró a la gente con su carisma y personalidad pero que accidentalmente durante una conversación en vivo demostró la clase de persona que es arruinando su carrera en el proceso lo que es ¿Por qué? Pero además lo cuenta como si fuera algo gracioso Número 2 ¿Qué parece? Estoy tratando de no tirar mierda a estos hijos de puta que se desquitan con los animales UFFF tranquilo Yo también Tenemos que hacer un especial de uniendo parejas La mayoría de ustedes deben ser gordos solteros y tenemos que conseguirles mujeres Voy a ver si se copan algunas streamers o algo para que ustedes puedan mantener relaciones De la persona que estuvo a punto de quedarse con el primer lugar Se han dicho muchas cosas ¿Qué es el hombre milagro? Que tiene poderes mágicos Que es el elegido de Jesucristo Pero ojo Porque todo fue a manera de burla Y no ayuda nada que el nombre del segundo jefe final de este top sea casualmente Ángel Te presento al señor Ángel Hamilton Su nombre de influencer es Cillian Ope Un sujeto Fan de One Piece No podía ser más Esto que uno querría poder decir que se hizo famoso en Twitch dada sus habilidades con el wow Pero lo cierto es que Ángel Pero lo cierto es que Ángel saltó a la fama por estar paralizado de la cintura para abajo ¡Oh sí! Cillian era visto en Twitch usando una silla de ruedas Eso llamó poderosamente la atención de la gente La historia conmovió a miles de personas Puso algo de color al panteón de streamers ¿Por qué no puede un parapléjico como él ser gamer? ¿Por qué no puede ser streamer? ¿Por qué no puede ser influencer? Alguien que está en silla de ruedas La respuesta a todas esas preguntas es clara La respuesta a todas esas preguntas, de hecho, hizo de Cillian Una de las personas más exitosas en la historia de los Que juega en volante el wow, ¿no? Donativos de Twitch La gente, gustosa y convencida, empezó a darle dinero Ángel agradecía cada dólar Y no era para menos Pues él dejaba claro lo dolorosamente obvio Los gastos médicos de una persona paralizada son altos Y los desafíos y problemas que enfrentan día a día Muchos más de los que gran parte de nosotros Quienes gozamos de buena salud Podemos siquiera sorprender Pero ahora la plata llegaba a raudales Cillian no fue de los streamers más famosos de Twitch Pero sí de los que más recibían plata La gente estaba feliz no solo de darle mucho dinero Sino de darle amor Cariño Respeto Por fin La vida le sonreía A este paraplénico Hasta que un día Sí Mungo tenía que ir Porque Es fácil Debería Debería ¿Nos hijos era? ¡Oh, Dios mío! ¡Nos hijos! ¡Nos hijos! Vivel, nosotros también te damos amor, cariño y respeto Ustedes me tienen que dar dinero Es lo único que me importa a ustedes Escribir cómo fue la funa Nada, igual, fuera de broma Fuera de broma voy a decir algo Que no lo van a escuchar siempre Pero lo que importa no es que estén Yo qué sé Donando bits y suscripciones Lo que importa es que estén siempre ahí Viendo los stream y todo eso Con eso yo ya Yo ya estoy conforme Ya se los agradezco De Cillian Solo ten en cuenta que se trató De una de las cancelaciones más brutales En la historia de internet Es como si Kratos Lo hubiera funado en persona Y Como alguien que está muy en contra De la cultura de la cancelación Quiero que sepas que hasta un servidor Quien te cuenta esta historia Estuvo de acuerdo con cada segundo de ella La carrera de Cillian No solo explotó como una bomba atómica Sino que además ¡ZURDO! Pasó a ser uno de los influencers Más vilipendiados en la historia de Twitch Por fingir Una discapacidad Una que le dio Me desarrollaron Gracias Docenas Y docenas Y docenas De miles de dólares Y me quedo corto No se puede caer mucho más bajo que esto Salvo lo que mora En el primer lugar Número uno ¿Seré yo? Este tipo de persona Nos parecía repulsa Cuando los veíamos entre youtubers Pero Con los streamers El problema se exacerbó Suficiente asco sentimos Suficientes anécdotas vomitivas presenciamos Por parte de gente Que es capaz de cualquier bajeza Para ganar la fama que perdieron Antes eran alguien Pero hoy Son la meca De la irrelevancia Por eso piensan Que apuñalar A un amigo O ex amigo Por la espalda Cuando está en un momento bajo Les va a servir Para que la gente Los vuelva a querer ¿Qué es la meca? Los pobres infelices No tienen idea De por qué Los dejaron de querer En primer lugar Y Cuando el dinero Está involucrado Hay quienes Se vuelven Mucho Mucho peor Te presento Al streamer Ruso Stanislav Rechetnikov Mejor conocido Como Stav Rifley O Rechetnikov Mejor conocido Como Stav Rifley O Rifley A secas Él Es el rey De este top Nacido en 1990 Stav Tiene 33 años A la fecha De subido Este video Y representa Una situación Horrible En el que No solo El streamer Sino su audiencia Son culpables Oh si Porque es la audiencia De estas personas Quienes ofrecen dinero Hora para que se humillen Hora Para que humillen A otras personas El señor Rechetnikov Pertenecía A ese último grupo Y el 3 de diciembre Del año 2020 Su audiencia Y él Llegaron Demasiado lejos Igual acá Yo también pienso Que esto es culpa De De la De la audiencia Como dice Dross O sea Varias de las bromas Se las decía A la gente Que decía A ver Pegale a tu novia Con un palo en la cabeza A ver Agarrá tu gato Y metelo En En el microondas De chill Una persona No identificada Ofreció Una cifra cercana A los mil dólares Para maltratar En pleno streaming A su novia Valentina Grigorievá No era algo nuevo Stass Ya le había rociado Gas pimienta A Valentina A cambio de plata Pero aquel fatídico 3 de diciembre A petición De la audiencia La forzó A pasar Varios minutos A la intemperie En el balcón Te recuerdo Que hablamos De Rusia Un lugar Que En diciembre Tiene temperaturas Que oscilan Entre una máxima De menos De menos Diez Santi ¿Cómo vas a tener Cinco mil dólares Y sos argentino Santi? Debes estar calentando La polenta Por decimoquinta vez Santi Grados Y una mínima De menos Cuarenta La idea ¿Cómo no? Era hacer sufrir a Valentina Los Connie Tuners Le decimos a Connie Que te maltrate por mí Pero tanto a aquella miserable audiencia Como al idiota inmoral Estás Se les fue la mano Valentina entró en estado de hipotermia Y murió En el balcón Valia Valia Estás viva Mi conejita ¿Qué te pasa? Valia Valia Mierda Te ves como muerta Conejita Por favor Dime algo Me estoy preocupando Mierda No siento su aliento Chicos No tiene pulso Está pálida Ella no respira Se le escuchaba decir En pleno streaming A un cada vez más Preocupado Stas Bombólico este ¿Quieres saber ¿Cuál es la cerecita Que él salga de prisión? Lo primero que hará Será volver a los streamings Aprovechando los resabios de su fama Y del escándalo Pasen contexto Me fui a pajear Lamento terminar este video De manera tan deprimente Pero Por algo es el top De las 7 personas Más de Que ha habido en Twitch Y este Es el número 1 Si el video te gustó Durísimo Bueno Me voy a dormir Porque estoy con la espalda